Es la una con 42 minutos de la tarde, seguimos hoy en Conamorín, numeral sentencias Conamorín, es nuestra etiqueta. Conversamos ahora con Ana Cristina Bracho, ella es abogada, magister en Derecho Público y Derechos Fundamentales, fue jefa de la División de Jurisprudencia y Derecho Parlamentario Comparado en la Asamblea Nacional 2011-2014 y además es profesora en Derecho Constitucional. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría empezar comentando que a veces uno agradece que ciertos textos se viralicen en las redes sociales. Uno de ellos fue el que usted escribió el día de ayer sobre claves para entender las sentencias de la Sala Constitucional. A uno le entra una especie de esperanza porque siente que en las redes sociales todavía existe un grupo importante de gente que le interesan los elementos que se están manejando a través de muchísima manipulación, le interesa llegar a la verdad. Me gustaría que empezáramos hablando de ese artículo y cuáles son esas claves que necesitamos para entender las sentencias de la Sala Constitucional. Bueno, en primer orden tenemos que saber que las relaciones entre los poderes muchas veces están enmarcadas en conflicto. Son relaciones difíciles porque son órganos que no se eligen del mismo modo, que no llegan a la existencia pública al mismo momento, que se controlan, que se colaboran, que han tenido una manera de nacer en la historia que ha sido distinta. De hecho, si pensamos en los parlamentos, los parlamentos nacen para controlar al Ejecutivo y nacen y se van a desarrollar hasta el punto que, pasada la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla la justicia constitucional ante el saber que un poder legislativo, por omisión o por acción, puede violar derechos fundamentales, puede poner en juego los principios básicos de un Estado y su soberanía. Entonces, todos estos poderes están en una lógica en la que deben entenderse a los fines de alcanzar los principios más sagrados de un país. ¿Cuáles son nuestros principios más sagrados? Los que están en los primeros artículos de la Constitución, que todos conocemos, porque en medio de cualquier clima que tenga Venezuela ahorita, tenemos una fortaleza. Y es que tenemos un país que hizo una Constitución, que conoce una Constitución y que tiene sus propios argumentos para entender una situación tan complicada como esta. ¿En qué consiste? Consiste en manipular los conceptos básicos de la lógica de la interacción de los poderes. Consiste en echarle la culpa a otro de lo que yo hice. Y en crear un clima en el que no nos acordemos, por ejemplo, que, en efecto, el 6 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional ganó en una nueva conformación. Una conformación de mayoría opositora, reconocida esa misma noche por el poder electoral y por el poder ejecutivo. Que esa Asamblea pudo abrir su ejercicio. Que no solo pudo abrir su ejercicio, sino que ejerció hasta julio del año pasado. Sus funciones. Pero que existen tres ciudadanos sobre los cuales no hay una claridad absoluta de si son diputados o no son diputados. Una persona puede llegar a ser diputada porque es su aspiración política hacerlo. Pero tiene que cumplir las exigencias de la política y las exigencias jurídicas. Porque es un cargo extremadamente delicado. Como estamos refiriendo con esto a los diputados de Amazonas. Exacto. Ahí empieza este conflicto. Este conflicto empieza cuando la Asamblea Nacional dice, yo no reconozco el poder judicial. Y ninguna persona puede desconocer al poder judicial. Porque es la autoridad, es el poder de freno. Y además, no puede desconocer al Tribunal Supremo, que es el máximo árbitro de la normalidad democrática. El derecho que estamos hablando es un derecho de conflicto para mantener la paz. Lo decía Kelsen, que es el padre de toda la base del sistema jurídico que estudiamos en Venezuela. La paz debe lograrse a través del derecho. La sala constitucional, el poder judicial, está encargado de hacer que los conflictos se resuelvan por la vía institucional, que no implique violencia, ni que ponga en riesgo la estabilidad de la patria. Es tan interesante esto, Jorge, que desde la Constitución del 11 y la Constitución del 30, el tema de atentar contra la estabilidad de la patria en nuestro país es particularmente delicado. Y eso tiene una razón histórica. Este país se hizo con el esfuerzo, la vida y la sangre de un pueblo. Se dijo que no hacer colonia. Y eso es un principio que se llama de la cláusula pétrea de la Constitución. Es eso que no podemos dejar de hacer nosotros, porque no los dejaron nuestros padres y nuestros abuelos. Y que le tenemos que reconocer y resguardar a nuestros hijos. Se ha dicho en las últimas horas, por parte de algunos diputados de la oposición, por parte de algunos medios de comunicación, que en Venezuela se produjo con la sentencia de la sala constitucional, con la última sentencia de la sala constitucional, una especie de golpe de Estado, que se disolvió el Parlamento. ¿Qué desierto hay en eso? Eso es absolutamente falso. Y es falso por dos cosas fundamentales. La primera, en nuestro régimen, que es fundamentalmente presidencialista, pero tiene algo de parlamentario, existe la posibilidad de disolver la Asamblea. Es un supuesto constitucional. Pero quien la disuelve es el Poder Ejecutivo. Cuando se han reunido, una situación de conflicto entre los dos poderes, y el Legislativo hace voto de censura del Vicepresidente por más de tres veces, el Poder Ejecutivo puede disolver la Asamblea. Eso no ha ocurrido en Venezuela. De hecho, lo único que ha habido en ese sentido ha sido una declaratoria en el 2016 de que el presidente constitucional, que está cumpliendo un periodo, que fue el que inició el comandante Chávez y que termina en el 19 y va a salir en seis meses. Después una idea de que había abandonado el cargo. El Poder Ejecutivo no ha declarado en ningún momento una intención de disolver la Asamblea. En el otro capítulo tenemos la pregunta básica. ¿Qué fue lo que dijo la Sala Constitucional? En primer lugar, gracias al principio de publicidad que nosotros tenemos, la página del Tribunal Supremo de Justicia tiene en su portal principal las dos sentencias. Y hay que leerlas por nuestra propia iniciativa y con nuestro propio análisis. ¿Pero qué dice? Dice que la Asamblea Nacional, que dice que el Poder Judicial no importa, se ha mantenido en desacato. Y en ese desacato, funciones que son solo de la Asamblea, propias de la dinámica de Estado, no han podido llevarse a cabo. Es decir, la Sala Constitucional preserva la institucionalidad de la República y ha sido el instrumento que ha permitido que hoy el CLAP llegue a la gente, que hoy hayan posibilidades de resolver el problema de las medicinas, porque fue la Sala Constitucional que dijo qué íbamos a hacer si no se podía discutir el presupuesto en la Asamblea Nacional, porque mantiene la intención de no reconocer al Poder Judicial. Esas respuestas son las que ha dado el Poder Legislativo. Es decir, este Estado no se detiene porque el Poder Legislativo no quiera acatar una sentencia a la sala electoral. ¿Pudieramos decir que la Sala Constitucional está preservando la gobernabilidad en el país por parte del Ejecutivo? Absolutamente. Y de hecho, al respecto incluso se ha hablado. Porque el Poder Judicial, una vez que deja de ser simplemente la boca de la ley en ese liberalismo, pero incluso Montesquieu hablaba de ese control que tenía que tener, pero más allá de eso, tiene un deber soberano. El Poder Judicial no es un conjunto de jueces que puedan determinarse insensibles a la realidad o a la suerte del país, porque la Constitución te dice en el artículo 25 que todos los venezolanos y todas las venezolanas tienen que preservar el orden constitucional que se centra en ser un país libre, en ser un país con una supremacía constitucional y emanado de una Constitución que votó este pueblo y que ha defendido electoral, política y judicialmente. Vamos a una pausa. Es la 1 con 51 minutos de la tarde. Al regreso seguimos conversando con Ana Cristina Bracho sobre las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya venimos. Ya vuelvo con Amorín. Movimientos que te cortan. Le queremos invitar a todas las personas a buscar la manera de que logremos un mejor equilibrio ambiental. No dejes que te lo cuenten. Díselo tú. Ahora sí que vamos a rendir cada metro de tierra. Esos chinos sí saben cómo se emprenca para que todo el mundo ponga. Yo sí estoy de acuerdo con esos hombres y que se preparen porque ahora sí vamos a hacer potencia. Los acuerdos firmados en el área alimentaria entre el gigante asiático y nuestra patria abonan el camino hacia el definitivo desarrollo de nuestras capacidades productivas. China y Venezuela. Una alianza en hermandad. Continúa con Amorín. Es la una con 53 minutos de la tarde. Ya estamos en la parte final de nuestro programa con Amorín. Hoy numeral sentencias con Amorín. Conversamos con Ana Cristina Bracho sobre el tema jurídico. Tratando de dar luz. Era lo que yo escribía en mi cuenta en Twitter ayer después de leer su artículo. Luz en el túnel de la manipulación. Pero ese túnel de la manipulación sobre este tema ha llevado a que mucha gente tenga dudas. Se pregunte, quiera saber un poco más cuáles son los mecanismos que desde el Tribunal Supremo de Justicia se dan para esas personas que sean factores políticos, no sean factores políticos, tengan alguna duda, quieran saber más sobre el tema de las sentencias. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que las sentencias, si son esos instrumentos que impactan en la vida, son muchas veces documentos perfectibles. Y al respecto, la vía natural de qué hacer si yo no entiendo una sentencia, qué hacer si a mí no me queda claro qué implica esto, es precisamente solicitar de esa misma autoridad que la dicta una aclaratoria del contenido o puede incluso la sala hacerlo. Pero esta situación, ¿qué nos lleva? Nos lleva a que la dinámica en la que estamos, las omisiones del poder público son usuales y esas se remiendan por vía judicial. Yo no quiero meterlo político en esto, pero cuando una persona no entiende, por ejemplo, un diputado no entiende la sentencia de la sala, puede acudir al TSJ a pedir una aclaratoria en vez, por ejemplo, de salir a una cámara rompiendo una sentencia, ¿verdad? Evidentemente, esa es la vía normal, porque acordémonos que el principio fundamental en Venezuela, en la Constitución del 99, es la colaboración de los poderes. Los cinco poderes en Venezuela tienen que aportar al buen gobierno, tienen que aportar a darle respuestas a un soberano que está esperando pasar una situación económica y política que, como tantas veces se ha reconocido, es especialmente difícil. ¿Qué es lo que nadie puede hacer? Lo que nadie puede hacer en un Estado de Derecho, es decir, yo me abstraigo de la lógica del derecho, yo declaro que yo soy más importante que otro poder, porque eso es un debate incluso. La Asamblea Nacional es el primer poder que aparece en la Constitución, pero es un poder que nace al mismo tiempo que cuando nació el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque son las tres potencias clásicas. Pero estos poderes, entre ellos, son iguales y ninguno existe afuera. Los poderes no existen sino en la forma de un Estado, no tienen ni siquiera personalidad jurídica. Ellos cinco juntos son la República Bolivariana de Venezuela. Ellos cinco juntos son los que le pueden dar respuesta al país. Y las diferencias políticas, como vimos, son normales y tienen mecanismos. ¿Dónde los consigo? Lea la Constitución a partir del artículo que se refiere al Poder Público Nacional, que es a partir del artículo 100 en adelante va a encontrar eso. Y ¿qué vemos allí? Que en caso de cualquier duda tenemos el artículo 7 y el capítulo de protección de la Constitución. Si yo quiero proteger la Constitución, mi protección de la Constitución es a través de la vía judicial. Si yo quiero estar en mi comunidad y me pregunto ¿qué puedo hacer? ¿qué dimensión tiene esto? Tengo que tomar la Constitución, tengo que tomar las sentencias y entender que desde el Código Civil que traemos de hace más de un siglo, dice que al derecho hay que darle el sentido que las palabras dicen que tiene en el contexto en el que estamos. Son sentencias felices, son las mejores sentencias y el mejor escenario, no, porque no estamos en el mejor escenario país. Tenemos que superar este capítulo y continuar en la senda de que esta es la República que le costó la vida y el esfuerzo a tantos y que se declaró y esperamos que siempre se declare absolutamente libre y soberana. Profesor, aquí nos escribe en magistral la explicación de la abogada Ana Bracho, importante para informar al pueblo venezolano. Si la gente quiere saber más sobre estos temas, ¿dónde puede leer los diferentes artículos que ha venido escribiendo sobre este tema? Yo mantengo desde hace bastantes años una página en internet que se llama De Eso No Se Habla. La pueden enlazar a través de mi cuenta de Twitter que es arrobaanicrisbracho. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, un placer. Repito yo, una luz. Esa explicación y sus artículos frente a ese terrible túnel de la manipulación que se ha querido hacer desde fracciones políticas y desde medios de comunicación. Un placer haber contado con usted el día de hoy. Gracias. Es la una con 59 minutos. Ya nosotros nos despedimos por el día de hoy. También nos despedimos de la semana ya que hoy es viernes. Nuestra invitación hoy viernes es a que busque su propia verdad. A que no se deje llevar por un titular impactante. A que no se deje llevar por una página amarillista. A que no se deje llevar por cualquier alocución de cualquier factor que no lleva a un detalle, a una explicación detallada sobre los hechos. Busque, infórmese, lea de todo, vea de todo y escuche de todo para poder llegar a su propia conclusión, a su propia visión de la realidad. Como siempre, nos despedimos recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta y de gente trabajadora. Que las minorías, esos traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chao. Nos vemos el lunes.